Todos presos, maestro, porque están acabando con la vida de nosotros. Los consultados dieron su voto de confianza a la Procuraduría General de la República en respaldo a las acciones contra la corrupción en el país. Totalmente positiva la lucha contra la corrupción. Hay que eliminar ese fragelo que está acabando totalmente con la sociedad y con nuestros jóvenes. Así que yo apoyo totalmente al Ministerio Público y al Presidente de la República en la lucha contra la corrupción. Estamos mejorando, estamos mejorando. Estamos mejor que antes. No es perfecto, pero estamos mejorando. ¿Usted cree que con los recursos que se le han quitado a los corruptos, con eso se construyen más y cuáles más obras? Esperemos que lo utilicen para eso. Aseguran que los miles de millones de pesos dilapidados al erario y de los cuales parte ha sido recuperados, servirán para construir más escuelas y hospitales, entre otras obras, a favor del pueblo. Se debe de luchar porque la política es una vocación, no es hacerte rico y que te den un puesto y ponerte ahí. Lo que ha hecho Abinader ahora me parece muy bien. Que haga, bueno, pues que los políticos que entren den sus cuentas para cuando salgan saber si se han enriquecido en el puesto que les han dado o no. Precisaron además que los más de 20 casos de corrupción llevados a los tribunales por el Ministerio Público constituyen un paso de avance para la institucionalidad y la transparencia en el país. Lo que esperan se materialice en condenas ejemplarizadoras. Juan Laurencio, RNN Juan Laurencio, RNN Juan Laurencio, RNN